Son las 13 horas, una de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos. Buenas tardes. Empatizar es una palabra que defina a las personas capaces de entender el problema del otro y hacer lo suyo, de ayudarle a solucionarlo y presto a colocarse a su lado con todas las consecuencias. Es decir, todo lo contrario de lo que ocurre en Andújar, que es maltratada por muchos de sus vecinos donde más les duele, especialmente en el mobiliario urbano y en general en su imagen. Hace unos días escribíamos sobre el bochornoso espectáculo que firman algunos de los contenedores que andan repartidos por la ciudad, y no siempre por donde están ubicados, que también, sino porque el hecho de que estén hasta arriba de desechos desde primeras horas de la mañana ofrece una visión muy desagradable. Y en cuanto a su colocación, es evidente que quien los distribuye elige en todos los casos el lugar que mejor le viene para su recogida, porque no tiene ni lógica ni razón, especialmente aquellos que cierran el paso a las personas en los sacerados o los que ciegan la salida de un colegio o guardería. Algo parecido ocurre con aquellos que están destinados a la recogida de ropa, que alegando pertenecer a una asociación sin ánimo de lucro, cuando en realidad su negocio no es otro que el de poner a la venta lo que recogen, disfrutan de lugares de privilegio sin merecimiento. Y como todos, tengan la dedicación que tengan, afean el entorno, lo ensucian y emanan malos olores, lo menos que podíamos hacer directamente es soterrarlos en primera instancia, al menos los que están en el centro de la ciudad, y para el resto, escamotearlos con los materiales que convengan o decida los técnicos, y evitar así el impacto visual tan desagradable que proporcionan al viandante, y como resulta que existen infinidad de posibilidades fáciles y económicas de implantar, que sepan donde corresponda, que veríamos con muy buenos ojos el cambio de ubicación de algunos de ellos, el soterramiento de otros y la disimulación del resto. En la misma línea, a quien le corresponda, ponéis a trabajar en el control y denuncia de aquellos que cuando deciden visitar la sierra y sus aledaños la maltratan, para que no tarden en iniciar un programa del que emanen obligaciones a cumplir por todos los que por allí pasean o disfruten de los espacios creados especialmente para ellos. El fin de semana pasado se ha consolidado como uno de los más agresivos que se conocen, o sea, que ha sido tanto el daño que se le ha hecho al entorno y tanta la basura que han dejado abandonada, que si decidieran volver este fin de semana acabarían con el entorno definitivamente porque no lo soportaría, no soportaría tanto daño. Y es que mientras no se dediquen esfuerzos a controlar a las personas que entran y salen por los caminos abiertos y las zonas construidas para su esparcimiento, el problema se irá agravando y las consecuencias imprevisibles, viendo cómo se comportan algunos pocos, porque afortunadamente la mayoría puede presumir de coherencia y su presencia en esos parajes es pasar prácticamente desapercibida. La falta de empatía por lo nuestro, por lo que es de todos, que es con lo que comenzábamos este comentario, Es evidente, señoras y señores, que contribuye a este tipo de deficiencias y a que el daño a la sierra y a la ciudad sea cada vez más intenso y compartido. Gracias, hasta mañana, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias. Nos toca ahora seguir con la información, un encuentro con las noticias a esta hora que como es habitual comenzamos destacando de manera breve ¿Cuáles son los temas de los que hablamos a continuación? La provincia de Jaén seguirá una semana más en nivel cero de alerta por coronavirus junto a nuestra provincia y a Cádiz, que ya lo estaban desde la semana pasada, desde hoy se suman a nivel cero las provincias de Córdoba y Granada. Andújar sumó ayer un positivo más y seis personas curadas. En nuestro informativo de esta jornada volvemos a hablar del área logística de Andújar a través de preguntas parlamentarias formuladas para saber en qué momento está el proyecto. Nos ocupamos también del repaso a obras que se realizan actualmente en Andújar dentro del programa de actuaciones integrales que ejecuta el Ayuntamiento. Oleo Miel entra esta tarde en su penúltima jornada dando protagonismo a temas de salud. Hablamos también de fotografía, de la agenda del día y, por cierto, abrimos el correo para recibir de nuevo postales de la otra orilla con Cabe Sánchez. Un pellizco de cultura para los jueves. Como les adelantábamos esta mañana, ayer hubo de nuevo reunión del Comité Provincial de Alertas de Salud Pública. En realidad, todos los comités provinciales mantuvieron ayer su encuentro para analizar la evolución de la pandemia en los últimos siete días. Y a nivel provincial, aquí en Jaén, se ha decidido que los cuatro distritos sanitarios continúen una semana más en nivel cero. Va a seguir haciéndose este seguimiento también en los próximos siete días y el miércoles próximo se nos dirán si seguimos o no seguimos. Si la semana pasada les decíamos que solo la provincia o las provincias de Jaén y Cádiz tenían a todos sus distritos sanitarios en nivel cero, desde hoy se suman también todos los distritos de Córdoba y de Granada. En el resto de provincias hay muchas de ellas que tienen varios de sus distritos en nivel cero, pero también los tienen en nivel uno. Afortunadamente, no hay ningún distrito en toda Andalucía que supere ese nivel uno de alerta, lo que se espera bajar a cero y así reduciendo esta incidencia del coronavirus en nuestra comunidad autónoma. Con respecto a las cifras, a los datos que tienen que ver con la situación al día de ayer de la pandemia, nuestra provincia ha subido unas décimas en incidencia acumulada, prácticamente no es apreciable, de 25 a 25,5, añadiendo 11 positivos, 55 personas curadas y afortunadamente ningún fallecimiento más. Andújar sumó un positivo, también sumó positivos Jaén, cuatro. De los 18 municipios a los que hacemos seguimiento, solo Andújar con este positivo y Jaén con esos cuatro son los municipios que han añadido cifras en este sentido. Pero también hay otras que son mejores, las que tienen que ver con las personas que han superado la enfermedad, que han sido dadas de alta. Seis en Andújar, dos en Lopera, dos en Torredón Jimeno, uno en Torredelcampo, otro en Arjonilla, tres en Linares, siete en Jaén y tres en Martos. Hay que decir que con respecto a la capital, a Jaén, que ha añadido cuatro positivos, cuatro el día anterior, diez el día de antes, concretamente el 4 de octubre, desde que diera comienzo la semana, ha sido una progresión de la incidencia que les lleva justamente a aumentar al día de ayer con respecto a la anterior, de 38,1 a 40,8. Mientras que también hay que destacar que han bajado en incidencia Arjona y Fuerte del Rey, que por fin ha conseguido volver a poner a cero su incidencia. Y si ayer les comentábamos que se adelantaba en Andalucía la vacunación de la gripe, a partir del jueves próximo, hoy hablamos de la repercusión que ha tenido esta noticia en el sector de la enfermería. El sindicato SACSE ve irrealizable simultanear la vacunación del COVID, de la gripe y el triaje de primaria si no se incrementa personal. El sindicato ha exigido que haya plantilla suficiente para hacer frente tanto a la campaña de vacunaciones de la gripe y la COVID como al resto de la labor asistencial de enfermería, a la que ahora se ha sumado la puesta en marcha del triaje en primaria, las llamadas consultas de acogida. Según el SACSE, a pesar del inminente inicio de la campaña de vacunación, el SACSE sigue sin aumentar la plantilla de enfermería e incluso continúan en el aire la cobertura de las vacantes y la renovación de miles de contratos de refuerzo COVID que terminan el día 31 de octubre. Como les indicábamos, íbamos a volver a hablar del área logística de Andújar y es a raíz de una intervención del parlamentario socialista Felipe López, que ha denunciado, lo hizo ayer en comisión parlamentaria, que la Junta de Andalucía no haya hecho nada, son palabras textuales suyas, en casi tres años de legislatura para impulsar el área logística de Andújar. Lo ha dicho concretamente al preguntar en sede parlamentaria por el estado de este proyecto. Pero yo le digo, ¿en Andújar qué han hecho ustedes? Pues sencillamente nada, sencillamente nada. Se hizo un convenio, efectivamente, entre el Ayuntamiento y la Consejería en diciembre de 2016, se planteó luego la elaboración del plan funcional de la logística, el Ayuntamiento se comprometió a hacer la modificación del PEGOU. Desde entonces ustedes no han hecho absolutamente nada, no han movido un dedo. Exactamente igual que tampoco lo han movido en el área de Linares. Exactamente igual. Es decir, simplemente propaganda, ineficacia y, de nuevo, todo a cuenta del Gobierno anterior. Cambiamos de asunto, nos lo adelantaba el concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Servicios, Juan Lucas García, en entrevista que manteníamos con él la semana pasada. Nos adelantaban obras que iba a realizar el Ayuntamiento y que forman parte de las diferentes actuaciones que está llevando a cabo el Ayuntamiento para arreglos integrales de calles. Concretamente, junto al alcalde, giraban visita ayer a las que se han iniciado en la calle Miguel Estepa. Para presentaros el inicio de una nueva ejecución de una obra que ya llevaba tiempo reivindicándola y una obra que ya era muy necesaria por las circunstancias en las que se encontraban las redes, sobre todo de las instalaciones, tanto de saneamiento como de abastecimiento. Una obra que estaban ya soletas, inútil ya para la vida. Entonces, pues bueno, en los últimos años con una repetición continua de roturas que se han tenido que ir reparando, con lo cual ya era lo suficientemente ya necesario para poder llevar a cabo esta actuación. Es una actuación que, bueno, que viene la calle Miguel Estepa, viene del Programa de Fomento de Empleo Agrario del PFA de 2021. Es una inversión que, conjuntamente con las otras obras de la renovación de acerados, tanto del Sotillo como de la Oviera, San José de Escobar y La Rupera, ascienden a 591.000 euros, conjuntamente con otras prestaciones de servicios que también el PFA, pues no, no, también nos dan. Con lo tanto, pues bueno, ese es el inicio. Y luego, pues tenemos, en continuación, hemos conectado también con la calle Los Mesones, que también hemos visto que también era necesaria. Es una inversión que nos va a suponer alrededor de los 60.000 euros. Y bueno, y consiste, pues prácticamente, en lo que normalmente llevamos a cabo en las últimas estaciones, hay una renovación integral, donde se va a meter toda la instalación nueva, tanto redes de saneamiento, redes de abastecimiento. Se va a meter también en la zona esta una tubería de 200 y pico metros de diámetro, perdón, para, en este caso, dar más presión a las zonas de aquí, que también no estaban, pues bueno, de alguna forma, reivindicando la poca fuerza que le llegaba a las viviendas, ¿no? Por lo tanto, a una instalación nueva que también vamos a llevar a cabo aquí. Y en este caso, pues bueno, muy satisfechos, muy contentos, de poder llevar a cabo esta nueva actuación, que es una buena de nuestros compromisos y transformando también nuestra ciudad. Dos actuaciones integrales, calle Mesones, calle Miguel Estepa. El alcalde recordaba en su intervención que iniciativas como esta forman parte de la preparación que hace el equipo de gobierno por trabajar de cara a la Andújar del futuro. Que son la calle Miguel Estepa y calle Mesones. Como ha dicho el concejal, la calle Miguel Estepa está financiada con el PFA y la calle Mesones con fondos propios que ascienden unos 60.000 euros. Es decir, de nuestro presupuesto municipal vamos a dedicar 60.000 euros a la calle Mesones porque es imprescindible hacer las dos obras al mismo tiempo para ahorrar molestia a los vecinos y para que toda esta zona se quede en condiciones. Porque siempre, cuando vemos una calle, vamos a mirar lo que es la parte de fuera, el acerado o cómo está lo que es el asfalto. Pero realmente lo importante de una calle es el interior. Es decir, por donde van todas las calinizaciones, lo que habla de alcantarillado, suministro de agua y todo, y el resto de calinizaciones que es lo importante. Estas calles llevan muchísimos, muchísimos años sin arreglar, sin haber hecho un arreglo integral. Ustedes saben que nosotros, este equipo de gobierno, desde el primer momento hacemos arreglos integrales. Estamos en contra de las chapuzas, ¿no? Porque las chapuzas se invierte un dinero que luego, al cabo de los años, no sirve para nada. Evidentemente, si una calle está bien y hay que arreglar solamente el acerado o el asfalto, se hace. Pero si una calle necesita un arreglo integral como esta, lo estamos haciendo en todas las calles de Andujá y en toda la zona. Desde seis años llevamos ya muchísimas calles, más de 40 actuaciones en las distintas calles y también en lo que es la hospedanía. Como ha dicho también el concejal, los acerados de los poblados que llevan ya, desde que se hicieron algunos poblados, se van a renovar también con el PFEA. Hay que tener en cuenta que nosotros acabamos de finalizar, hace poco, estuvimos visitándolas también, la Puerta de Córdoba, una arteria fundamental en Andújar, que lleva muchísimos años también sin arreglar, y que hemos dedicado una importante inversión. Luego también hemos terminado lo que es la renovación de las redes de abastecimiento de Aguayano del Sotillo y a los polígonos, la estación, la fundición, la vega. Y también hicimos lo que es el aliviadero de la carretera de los Villares. Próximamente también tenemos otros proyectos inmediatos, como va a ser el eje de Rivera del Parque de Colón, que también se va a realizar, y seguimos trabajando por Andújar. Es decir, nosotros hoy estamos haciendo la Andújar del mañana. ¿Y cómo se hace hoy la Andújar del mañana? Haciendo arreglos integrales, arreglos que van a durar a largo plazo y transformando nuestra ciudad, porque el objetivo es precisamente eso, transformar la ciudad para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. El concejal lo está explicando, poca entrada de agua a las casas por las tuberías, los desagües, los alcantarillados, no muchos problemas, y estamos consiguiendo que grandes arterias, grandes calles de nuestra ciudad no tengan estos problemas y sea un arreglo duradero en los años. Nuestra intención es seguir trayendo inversiones y dinero de otras administraciones para que redunden en Andújar, y así lo vamos a seguir haciendo. Es decir, nuestra disposición a actuar en todas las calles y pedanías de nuestra ciudad y en todos los barrios de nuestra ciudad. Es un equipo de gobierno que prometimos, pero no solamente prometemos las cosas, sino que las estamos haciendo. Y como he dicho antes, no solamente con el dinero que nos viene de fuera, porque no pensábamos arreglar calle Miguel Esteban porque venía del PECIA y dejar calle Mesones cuando es, como he dicho, una misma línea y tenemos que evitar molestar a los vecinos. Pues 60.000 euros hemos destinado de nuestro propio presupuesto. Es decir, seguiremos avanzando y seguiremos con proyectos nuevos de aquí a final de mandato. Tenemos muchísimos proyectos que ya le iremos invitando para que nos visiten y podamos comunicar a la ciudad y a la ciudadanía todo lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Y otro de los asuntos que esta mañana habíamos hablado con ustedes, nos queríamos acercar a una de las actividades que se van a celebrar el próximo fin de semana. Vamos a tener un poquito de todo. El sábado, la edición décimo segunda de las conferencias que organizan a FOAN. Por eso hemos querido entrevistar a María Ángeles Pérez, es la presidenta de este colectivo de fotógrafos y fotógrafas, para saber qué es lo que vamos a poder disfrutar este fin de semana. Pero antes, puesto que en todo este tiempo hemos estado hablando de cómo la pandemia ha estado afectando a todos los colectivos, a FOAN también ha sido uno de ellos, María Ángeles, entendemos que ha tenido que haber cambios porque esta situación también os ha afectado a vosotros, ¿no? Sí, sí, claro. Afectó muchísimo, como a todo el mundo, aunque, bueno, hay que entender que una asociación que no es un tema laboral, que afectó mucho más a quien perdió su trabajo, por ejemplo, ¿no? Pero sí que nos afectó porque no se pudieron, bueno, tuvimos que estar confinados, no se podían hacer salidas, tampoco podíamos hacer luego encuentros presenciales. Se hicieron pocas actividades. El año 2020 fue un año extraño, duro, para todo el mundo y también para FOAN. Y, bueno, alguna que otra actividad, pero online no podíamos hacer, no había nada presencial. Ya empezamos, o sea, este año, en el 2021, ya sí hemos tenido más de una actividad. Es verdad que, bueno, que de forma presencial, pues realmente empezamos en mayo. Nos aventuramos, tuvimos dos encuentros con un aforo bastante limitado, dos encuentros fotográficos con dos grandes fotógrafos y tuvimos también, hicimos nuestra exposición anual en el mes de junio. Y, bueno, después ya no se hizo ninguna actividad más. Y ahora, después del verano, de un caluroso verano, por cierto, retomamos actividad y vamos a tener este sábado, el sábado día 9, el doceavo encuentro fotográfico. En esta ocasión, pues vamos a contar con una fotógrafa, con una paisana, porque ella es de Úbeda. Es una fotógrafa de un reconocido prestigio en el mundo de la fotografía a nivel internacional. Es Cati Gómez Catalina. Seguramente que mucha gente la conoce porque la mayoría seguimos su fotografía y disfrutamos con ella. Ella se define como una fotógrafa de viaje, pero porque une sus dos pasiones, que son el viaje y la fotografía. Pero realmente es una fotógrafa multidisciplinar. Cualquier foto, hace lo mismo fotografía de retrato, de paisaje, fotografía social, fotografía callejera, con cualquiera de ellas. Bueno, ella tiene una sensibilidad especial, nos transmite historias y muchas sensaciones. Yo personalmente creo que no hay una fotografía que haya visto de ella que no diga «oh», porque transmite muchas emociones. Ella trabaja mucho el blanco y negro. Y bueno, a mí personalmente me hace una ilusión tremenda poder estar con ella de forma presencial este sábado disfrutando de su fotografía. Es una persona muy ocupada y tenemos que agradecer que vaya a estar aquí con Afoán el sábado. Ya hubo una exposición aquí de Catalina, de Cati Gómez. Fue una exposición que tiene sobre mujeres del mundo. Se llama, la recordaré, ellas, el, they, se llamaba la exposición, vino a través de la universidad. Y bueno, una fotografía impresionante. Es una gran fotógrafa, no solo por la técnica, sino por esa sensibilidad que tiene. Ella fotografía con pasión y transmite esa pasión. Vamos, yo creo que a todo el mundo les va a gustar. Supongo, María Ángeles, que la foto que ilustra el cartel que anuncia esta actividad es una foto de ella, ¿no? Sí, es una foto de ella. Esta en concreto, no sé si tiene algún premio, pero bueno, ella ha recibido innumerables premios nacionales e internacionales que yo no sé ni enumerar. Tienen muchísimos premios. Y el último ha sido este año, que es un premio, una medalla de oro de la Federación Internacional de Arte Fotográfico en la modalidad de viaje. Y también tiene una mención de honor en la categoría de blanco y negro. Pero ya te digo que tiene muchísimos premios, muchísimos trabajos realizados. Bueno, en su página web se pueden ver la cantidad de trabajo, 12 horas en el look. Ahora tiene una exposición que vamos a hacer lo posible por tenerla aquí en Andújar también, que bueno, con un éxito increíble que se llama Trasumancia y de venir a Entrevería. Se hace, la está haciendo a través de la caja rural y bueno, está dando la vuelta de entrada a la provincia. Y va a ir a muchos más sitios. Por eso está muy requerida, pero vamos a ver si podemos traerla aquí a Andújar. ver, sentir y fotografiar, así se llama la ponencia. ¿No sabéis algo al respecto de lo que va a contar? Pues bueno, ella no, no sabemos, pero intuyo que bueno, su fotografía se basa en esto, en que bueno, tiene un ojo o una mirada muy especial. Entonces, ella fotografía, yo le he leído, le he escuchado muchas veces fotografía lo que siente. Entonces, bueno, ella viaja, va, mira, siente y eso es lo que fotografía. Y ese sentimiento desde luego sabe trasladarlo de una forma diferente, de una forma especial en su fotografía y nos hace sentir a quienes observamos su fotografía. María Ángeles, vosotros este tipo de conferencia la vinculáis directamente a los socios y socias de AFOAM. ¿El resto de la ciudadanía puede acudir? Sí, mira, realmente este tipo de actividades es para socios y socias, pero bueno, los encuentros en general también se abren a la ciudadanía y hay más personas y hay gente que le interesa. Es verdad que ahora los aforos, aunque ya creo que hay el 100% de aforo. Sí, efectivamente. Sí, pero que sí, que puede acudir gente que esté realmente interesada en este tipo de actividad. Tengo que decir también que esta actividad de estos encuentros fotográficos entran también dentro de un convenio que tenemos firmado con la UNED y, bueno, que tenemos una buena relación y hacemos muchas actividades en colaboración o en convenio con la UNED y este encuentro entra dentro de la UNED. De hecho, siempre hay una… vamos, acuden también a todo este tipo de encuentros personas responsables de la UNED a, bueno, pues a disfrutar también de este tipo de actividad. Efectivamente, ya con el nivel cero de alerta por coronavirus todos los eventos cuentan con el 100% de aforo. Ya no hay limitación horaria, no hay limitación de aforo. Se sigue aconsejando la distancia interpersonal, el uso de la mascarilla sigue siendo obligatorio, pero, bueno, de alguna manera la ubicación que habéis buscado, que es el Salón de Actos de Casa de Cultura da para que sean muchas las personas que puedan acudir, incluso con esa distancia de seguridad que se aconseja de metro y medio, ¿no? Pues sí, espero que sí. Yo estuve viendo el Salón de Actos que, bueno, antes de la pandemia estaba muy bien distribuido y estaba todo bastante bien ahora, como lo utilizan también del Salón de Pleno, ya sabes, pues tiene otra distribución. Las sillas, me dijeron, las sillas habituales del Salón de Actos están cambiadas porque eran de tela y evidentemente para desinfectar es mucho mejor otro tipo de silla, han cambiado, es decir, está todo un poco cambiado, pero sí, el aforo, no te puedo decir cuánto es, pero sí, tiene un aforo importante, o sea, que es muy espacioso, con mucha ventilación, está todo rodeado de ventanas, que es de suponer que estén abiertas y si no la abriremos y bueno, que reúne todas las condiciones, eso seguro, seguro. Efectivamente, eso te iba a indicar, ¿no? Y además tú conoces muy bien las instalaciones de Casa de Cultura, como directora que ha sido de Casa de Cultura. Hace mucho, pero perfectamente ventilable y puede seguirse cualquier tipo de actividad en ese lugar. Una cosita más, ¿habéis retomado ya las salidas? Sí, las vamos a retomar justamente el domingo, al día siguiente de esta actividad tenemos otra, que es una jornada de berrea, vamos a hacer una salida a ver la berrea a una finca en Puerto Bajo, a la finca de Puerto Bajo, esta actividad la hacemos también en colaboración con la dirección del parque del parque natural y, bueno, pues esperemos que no sea la última del año. Yo supongo que no, que ya podemos hacer, es decir, que tenemos el domingo nuestra primera salida después del 8 de marzo del año pasado, que fue la última que hicimos. No hemos retomado porque no queríamos, hombre, la gente ha ido saliendo a hacer fotografía, evidentemente, pero no habíamos organizado ninguna a nivel colectivo y ya el domingo, como digo, tenemos la, porque la berrea pasa enseguida y la vamos a hacer justo el domingo. Eso, luego habrá que verlo. ¿Pensáis brindarnos a la ciudadanía la oportunidad de ver el fruto de esa jornada de fotografía en la berrea? Pues sí, bueno, sabéis que nosotros tenemos, además de la página web, también en Facebook, en las redes sociales, se ponen fotografías, se pueden ver en Facebook a Fuan, con poner a Fuan ya se puede ver nuestro trabajo, que seguimos con el concurso mensual, siempre, ahí se pone la fotografía ganadora y, desde luego, se pondrán fotografías de la berrea. No obstante, muchos socios y socias, ellos suben, si no todos los días, casi todos los días a la sierra y, bueno, nos deleitan con fotones, como yo digo, con hermosas fotografías sobre, bueno, pues sobre la riqueza de nuestra sierra. Y, desde luego, de esta berrea, de esta salida, sí que se pondrán fotografías. Espero que disfrutéis de ella. Y de la fotografía a la salud, en la penúltima jornada de Ole o Miel, que va a abordar esta tarde asuntos de salud en un programa que está respaldado por el Hospital Alto Guadalquivir. ¿Qué cuidar en la dieta para hacer frente al COVID-19? Va a ser la ponencia del Catedrático de Inmunología de la Universidad de Jaén, Juan Gaforio. Habrá merienda saludable con aceite y miel como protagonistas y se abrirá una puerta especial para que conozcamos a las aceitunas de mesa como fuente de probióticos. Será en la conferencia del Catedrático de Microbiología de la Universidad de Jaén, Nabil Benomar. Y en la despedida, pues repaso a una agenda que viene también marcada por actividades como la presentación que la concejala de formación, Teresa Fernández Pacheco, va a hacer del programa Aula Mentor. El PSOE nos convoca porque celebran en Andujar un encuentro sectorial sobre sanidad pública. Y también cita con otra publicación de la que hablábamos al inicio de esta semana. Se presenta el libro Historia de Jaén de Juan Vicente Córcoles. Y no podía faltar otra cita con la cultura. Nos llega con Cabe Sánchez, postales de la otra orilla. Iniciamos temporada. Saludos, ¿qué tal? La riqueza de una vida no está en lo que posee, sino en la capacidad de apreciarla. He vuelto a París que empieza a vestirse de hojas para que la inspiración habite a sus anchas mientras voy registrando memoria. ¿Qué sería de París sin sus cafés? Me refugio en uno de ellos, lugar común de vidas diversas, para escribir esta postal y salirme del tiempo por un momento en pequeñas bocanadas. Ya lo dijo Balzac, el café es aliado y escribir deja de ser una lucha. Quizás sea esta la razón por la cual las tertulias literarias proliferaron en estos locales. Mentidero de artistas, escritores, poetas que hicieron de los cafés punto de encuentro donde olvidar lo cotidiano para recrear mundos paralelos. El vínculo entre leer y escribir, unión mágica. En el poema de Alberto Ruiz Sánchez titulado Leer es tocar al mundo piel adentro, parafraseo los versos que dicen Leer es renacer en otro cuerpo, en otra vida. Descubrir que somos más de lo que ese espejo nos dice. Descubrir que somos muchos habitando la misma sombra, que cuando me lees miro por tus ojos y tú por los míos. Quien escribe invoca al fuego, quien lee lo enciende. Pues encendámoslo. Postales de la otra orilla con Cabe Sánchez. Gracias. Volvemos con más información en Radio Andujar. Échenle un vistazo a nuestro Facebook donde van a poder encontrar más formas de información. Gracias. Hasta luego. Radio Andujar, profesionales al servicio de la información. Música 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 Música